Estamos con el cuerpo de inspectores de la Municipalidad de Pilar recorriendo distintos supermercados, monitoreando el acuerdo de precios sobre la carne entre la Secretaría de Comercio de la Nación y los supermercados que han participado de este acuerdo. Nosotros queremos controlar básicamente tres cosas, abastecimiento, precio y calidad. Estos cortes de los que estamos hablando son los cortes más consumidos por todas las argentinas y todos los argentinos y obviamente en un esfuerzo constante de cuidar el bolsillo de los pilarenses estamos acá queriendo saber que estén los productos en el supermercado que se consigan los productos, que tengan la calidad adecuada y que el precio sea el precio convenido. Es un trabajo articulado entre la Secretaría de Comercio de la Nación a través de su secretaria Paula Español estuvo reunida la semana pasada con el Intendente Federico Achaval y siempre renovando el compromiso de cuidar el bolsillo de las y los pilarenses. Gracias por ver el video.